Buenísima la idea, te felicito. Bueno, eso es una de las cosas que lo vemos por ahí hoy en los eventos sociales, se estila mucho en los cortes, viste, de las tortes y todo eso. Entonces lo vamos a hacer nosotros también en la cena. Gracias Danilo, saludos para todo Mousy. Bueno Gustavo, y de postre también, hablando de postre me acordé, va a haber helados y mesa de dulce. Ay, qué raro. A disfrutar. Para todos los gustos. Mousy, canta y baila, la cuarta edición será este sábado, todos invitados. Escuchala, Cindy Lauper. Mousy, canta y baila, la cuarta edición será este sábado,